Viejo, quita el pan y a continuación 9 de abril. Todo vuestro. Un saludo. Un saludo. Quisiera que la lluvia acariciara nuestras ilusiones hechas de vida. Quisiera sentir la mirada del niño y que su sonrisa ilumina el mundo. Quisiera ser el joven del par y repartir amor en el tiempo. Quiero volar sobre las montañas, sentir el viento en mi rostro. Quiero cantar al mundo y que el sol sirve para todo. Quiero cantar al mundo y que el sol sirve para todo. Cucharas en pan Quiero volar Sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo Y que el sol Vire para todos Quiero volar Sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo Y que el sol Vire para todos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo aquí me cuento aquí detrás Me cuento todo así muy decorado Con mi mazóncito El otro más muy rico Para acá, para allá Muy bien, vacía niña que soy Si yo lo decía Me iba por ahí A tocar las castañuelas Fuera de España Cuando estaba fuera de España Decía Pero si yo me voy para allá Me toca aquí Pero quedaron todos Muy bonitos todos Pero yo voy para España Para solecito Para un poquito de carne Porque me podía haber quedado por ahí La piqué se vino Y mirá que la piqué Los baules y todo Yo me voy con menos baules Pero también me voy Pero vacaciones Bueno, vacaciones Que no existen para mí Bueno, es que no Es que me aburro Pero aquí está Que nos, ¿verdad? Tenemos que seguir tocando Trabajando y todo Y ahora Me voy a poner unas castañuelitas De fibra cristal Porque la canción que viene ahora El 9 de abril Con esa bosta que tiene Es tan cálida Tan cariñosa Tan romántica Tan espectacular Ya me voy Ya me voy Pues entonces Vamos Vamos a ver cómo nos sale Espero que les guste ¿Están ustedes pasándolo bien? Sí, sí, sí Me alegro Lo que se Lo que Es que funcione la música Que para eso estamos En el día Mundial De la música Y el corte inglés Por fin No se esconde Por primera vez Y yo Me estreno Como coordinadora ¡Qué ilusión! Luego saldré No sé por dónde me esconderé ¡Ponedme nota! ¿Vale? A tus órdenes Vénica a estar yo Dice que no es normal Canto de cero Canta Estoy rayando Canto de cero Canto de cero Canto de cero Canto de cero En esta soleada mañana Del mes de abril Canto de cero Canto de cero Canto de cero Canto de cero La luna de abril, entre de cerradones y en arroz de amor y de flores. Porque también es mi nueve de mil, te cuento aquí. Desarte en los amaneceres, amarte en los anocheceres. Que sea en mi pecho el refugio de tu alma y tu cuerpo. Quieres abrazarte, besarte hasta que salga el sol. Que esa una en tu plato sea nuestro nueve de mil. Pasar el tiempo a tu lado, siempre amarrado a ti. Vente pasear de mi mano, ojos brillantes, vente feliz. ¿Qué más necesito en la vida que más que quererte sin fin? Cada día contigo será tu poder. Tu nombre se viste legal, tu cuerpo en fiesta. Tus ojos mirando al destino, tu pelo le ando con río. El mío acarició tu cara, mi boca, besa tus besos. Eres feliz, ya no hay cadenas, ni triste, es fácil. Que sea este nueve de abril, es el lunes sincero. Sientas mi amor, mi pasión, la luna de piel. Ver eslabones, llenarlos de amor y de flores. Porque también es mi nuevo en abril que tengo al día. Besarte en los amantes, amarte en los amantes. Que sea mi pecho la refugio de tu alma y tu cuerpo. Que sea mi pecho la refugio de tu alma y tu cuerpo. Que sea nuestro 21 de junio.